La Prohibida anuncia el segundo single oficial de 100.000 años de luz y además una reedición de este mismo disco. Yo soy Darko y esto es Pop News, el canal de las estrellas. Aquí en Pop News estamos súper atentos a La Prohibida y estamos tras sus pasos. Así es que os voy a comentar aquí algo de información acerca de lo nuevo de La Prohibida y es que ha anunciado una reedición de 100.000 años de luz. Un disco al cual caímos rendidos porque a mí me parece uno de los mejores trabajos discográficos en el pop español de este pasado año. Bueno pues lo va a reeditar, según ha confirmado ella será una portada diferente, un booklet mucho más currado ya que según ha dicho ella no tuvo tiempo de hacer el shooting de ese 100.000 años de luz. Y que ahora tendrá una reedición mucho más currada y de hecho están pensando en el formato, si va a ser la edición de Digipack o cualquier otro formato. Eso sí va a ser una edición un poquito más especial que la edición primera que salió de 100.000 años de luz. Que yo la tengo y que prontito os haremos, si la Prohibida quiere claro, tendremos esa reedición en nuestras manos y podremos hacer unboxing aquí en Pop News. Además va a incluir cuatro nuevas canciones, digo nuevas entre comillas porque yo que soy fan de La Prohibida sabía que existían un EP llamado Achua y que va a estar incluida en esta reedición. Las cuatro canciones de ese, ya sabéis que bueno, una de las canciones que era Achua está incluida ya en 100.000 años de luz, bueno pues incluirá las otras canciones que se lanzaron en ese EP. Por fin podremos tenerla en formato físico y por fin podremos escucharla en CD que yo, como los CDs no hay nada. A mí esto de digital, a mí no me gusta comprar música digital, yo no sé, seré un antiguo, todo lo que me queráis decir, pero a mí la música digital no me gusta comprarla. Lo suelo comprar cuando hay que apoyar a algún artista que no hay formato físico, pero yo me espero siempre al físico. Estas cuatro canciones que yo, a mí me encantó, Makudot Seatutonbei, que estaba deseando poder tener en un disco registrado y por fin lo vamos a tener. También ha anunciado el segundo single que va a ser Baloncesto y el cual ya se está trabajando en el videoclip. Esperemos que para este verano ya tengamos tanto el videoclip de Baloncesto como la reedición lista para que sea Baloncesto el hit del verano. Ya lo ha sido el hit del año pasado porque ¿quién ha bailado Baloncesto en cualquier galeta aquí en Madrid? Todo el mundo yo pienso, ¿no? Bueno pues ahora que va a ser el hit del año, de este verano esperemos y que tenga single, pues esperemos que sea mucho más. Pero es que además está trabajando y pensando ya en el próximo trabajo discográfico. Yo que estoy muy atento a la prohibida, todo lo que citea, bueno, cuando se hicieron los deseos estos que hacemos todos y los propósitos de año nuevo de 2016, ella dijo que mi propósito de 2016 es empezar a grabar mi nuevo disco. Y yo dije, ah, no me digas ya tan pronto porque claro, entre el señor Kubrick que haría usted hasta Semillados de Luz pasó un tiempecito, ¿no? Bueno, pues ya está pensando en un nuevo trabajo discográfico y yo no me puedo alegrar más porque estoy deseando poder tenerlo en mis manos. Bueno, pues de este disco ya se sabe algunos detalles como por ejemplo que ya tiene cita previa con sus compositores de cabecera de 100.000 años de luz que son Leticia Conceta y Álgora. Estos dos productores, estos dos productores, estos dos compositores, bueno para mí han sido los estrellas de 100.000 años de luz, al menos las canciones que han compuesto son mis favoritas dentro de 100.000 años de luz, así que yo encantado. Y por cierto, un especial saludo a Leticia Conceta, que sé que nos ve bastante aquí en Pop News y que siempre que puede nos comentas. Es que un saludo a... Uy, que se me cae el cacharro este que tengo apuntado todo. A Leticia Conceta. Ya sabéis que para estar informados de todo lo que venga surgiendo acerca de la prohibida, os aconsejo estar muy atentos a próximas transmisiones aquí en Pop News. Por el momento, nos vemos en la próxima.